Buenos días paisanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo. Ahorita termino la introducción, estamos aquí con el presidente de aquí de municipio, San Miguel El Alto. Nos está checando pues cómo está la situación aquí con el director de protección civil. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo está la situación? Platíquenos un poquito. Gracias por esta vía de comunicación que tienes. Estuvo muy bien vista aquí en San Miguel El Alto. Quiero decirles a todos los ciudadanos que este monitoreo lo tenemos desde anoche, ya que el día de ayer, junto con Omar, la información que teníamos es que hubo inundaciones en Tepa también, ayer, y en Jancalos, y en Arandas. Pero aquí lo más importante es que nos demos cuenta que la lluvia que cae en Arandas, Tepa, es el agua que prácticamente baja aquí a San Miguel El Alto. Desafortunadamente, esta cantidad de lluvia que se tuvo el día de ayer, y con toda la parte acuífera llena, eso es lo que estamos teniendo aquí. Desde las 4 de la mañana andamos trabajando en esto para estar viendo los niveles del río, para acordonar, ya tenemos acordonados todos los puntos críticos, en donde sale el agua para que las personas no se arimen con vehículos, o no se atraviesen, que es lo primero que hacemos todos, y yo creo que lo haría yo en su momento, ¿no? Material error. Estamos en el punto de Tepa de Guayupe, ya vimos que hay muchachos en la preparatoria, quiero informarles a los papás y a quienes los conozcan, que están sin riesgo, va ahorita una unidad de tránsito por ellos, para sacarlos por la vía a terracería, para llevarlos a punto de encuentro en la plaza, pero está prácticamente, con la seguridad de que sus vidas están sin riesgo, la intención de sacarlos ahorita es porque no sabemos si los arroyos que concluyen hacia San Miguel puedan al rato obstaculizar el paso por ellos, porque no podemos hacerlo por aquí, por el famoso Fuente Guayupe. Yo creo que, yo les pediría que no se metan a los ríos, no hagan lo que han pasado, también dejarlos ayer un muchacho con una... Con una llanta. Una llanta en el río, por favor, les pido que la vida de las personas es primero que lo material, entonces, no juguemos con esas cosas. Evitar cruzar, que se nos hace muy fácil, ¿verdad? Yo creo que, nomás estén al pendiente, vamos a estar haciendo monitoreos, y vamos a estar haciendo videos en vivos, para estarles informando a todos ustedes. ¿Cómo está la situación? La protección civil ya viene nuevamente, para hacer la observación y hacer el levantamiento, y mandar el dron para ver cuánta agua está cayendo, del salto de Gavilán, presa, y que luego de ahí llega hacia nosotros, para poder medir la cantidad de metros cúbicos que vienen aproximados, y así podernos darnos una idea de lo que vamos a estar recibiendo, y lo que viene, o si esto va para mejor. Nomás les pido que estén en sus casas, si no tienen que salir a estos lugares, mejor no salgan. Quédense ahí, y mejor por los medios de comunicación, que tenemos locales, estén bien informados para evitar alguna tragedia humana. Una pregunta, presidente, imagino que el plan CN3, si mal no recuerdo, DN3, DN3, como en la otra ocasión, ya lo solicitó. Se implementó. Ahorita en toda la región estamos con esto, inclusive Totoclan ha tenido tres inundaciones, en menos de 15 días, mucho mayores que San Miguel, desafortunadamente, para ellos, pero el plan DN3, ahorita la protección civil evalúa lo que hay, y entonces se activa el plan DN3 para que también venga el apoyo por parte del ejército, como se hizo la otra ocasión. Ya en la mañana, a las 8 de la mañana, me habló el secretario de Gobernación, me habló también el secretario particular del gobernador, para que le diera un informe de la situación en la que nos encontramos, para poder distribuir a todo el personal, porque bueno, también tenemos, o sea que nos rebasa la capacidad a nivel estatal, poder atender todos los puntos, porque ahora no solamente somos San Miguel, la otra vez éramos únicos, y esta micro región de los altos que estamos inundados, y tenemos que partirnos en muchos para poder atender a la gente. Pero yo les diera que estén tranquilos, vamos siguiendo las indicaciones del gobierno en todos sus ámbitos, para que no tengamos una tragedia en la familia, por favor. Muchísimas gracias. Omar, no sé si quieras dar algunas palabras, Omar, director de Protección Civil. De hecho, desde la madrugada he estado en contacto con el presidente, desde que empezamos a ver que los niveles de los cauces de los ríos empezaron a aumentar. Días atrás vino Protección Civil del Estado a poner pluviómetros dentro del municipio. Tenemos uno instalado en la base de Santa María, es la que registró más cantidad de agua caída en el trayecto de la madrugada. Toda esa agua es la que nos está bajando ahorita, de hecho nos sigue aumentando el nivel. No vemos en este recorrido que estamos haciendo, pues el nivel está bajando, pero no es lo favorable. Ya estoy en comunicación también desde temprana hora con personal de Protección Civil del Estado, ya venía personal para acá. Y de igual manera el ejército me está preguntando qué afectaciones tenemos, para ver si se activa el plan DN3 nuevamente. Excelente, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos, presidente, y pues ojalá que todo sea para bien, que salga todo excelente. Hasta luego, buen día. Pues bueno, paisanos, ahora sí me presento formalmente. Buenos días, estamos aquí en el puente de Guayupe, para los que se acaban de conectar, y lamentablemente pues la misma historia del 3 de agosto, pero comentan que inclusive hay un poco más de agua. Ya nos comentaba Omar, el director, que ha estado bajando el agua, estaba peor hace como más o menos hora y media. Las escuelas obviamente están cerradas. En el puente de Guayupe, 20, por la parte de calle 16 de septiembre, ahí están las camionetas, por donde entraron otra vez, la parte alta. Sí, aquí estamos. Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Dale, gracias. Ahí está el letrerito. Ya llegó Protección Civil del Estado. ¿Ya llegó? Sí. Viene el mismo que tiene la gestión. Nos comenta el director de Protección Civil, que ya llegó el apoyo de Protección Civil Estatal, así que van a tener más apoyo. Pero vean, o sea, prácticamente pues todo es un río. Pues bueno, vamos a cambiar de dirección. Vámonos a dirigir a otro lado. Hola, buen día. Buen día. Ahorita mando saludos a quienes nos están escribiendo. Acá se va a ver a Delia Judit Martín Jiménez. Más está por ahí Lala Gallardo. Brenda Francisca Padilla. Angélica de Moy. Pues miren, la inundación me comentan que la Escuela del Rastro era un caos porque era la entrada justamente cuando pues la gente se dio cuenta de que se había desbordado hace más o menos hora, hora y media. Sí ha llovido bastante. ¿Te ayudo? Buenos días. Buenos días. Bueno, paisanos, acompáñenme. Nos vamos a dirigir para la calle eh, creo que se llama Corregidora. La calle que está aquí paralela a esta. Adiós. A ver si cabemos por esta cinta. No, ¿pa' qué me arriesgo? Adiós. Pues bueno, paisanos, sigue el caos. Otra vez hay caos vial en el pueblo. Que pues sinceramente eso es lo de menos. Lo más preocupante pues es las personas a las que se les está metiendo el agua y que se les metió. Estamos un poco a contraluzca si no alcanzo a ver el video. Miren, aquí ya cerraron completamente la calle. Somos del gas. A lo mejor les están poniendo. Ahora sí nos tocó llegar un poquito antes. Vean esta imagen. Gente chambeadora de de los altos y de San Miguel el Alto. ¡Pasa! ¡Bien! No podemos pasarse. Sí, mamá. La otra ocasión, no sé si recuerden, eran más o menos como las dos y media, tres de la tarde cuando pasamos por esta calle. Se llama Corregidora. No, José Fortuny. Se llama Ando Confundiendo. Esta es la calle José Fortuny de Domínguez. Pues sí, la Corregidora, de hecho. Ahí está la maestra Ester. El otro día el agua estaba un poquito más hacia allá. Pero, híjole, sí se les metió a los de todas esas casas. Gracias. ¿Va a salir un cocodrilo, maestra? Un cocodrilo. Un cocodrilo. Saludos a Orozco Lucy. Vétele a nadar, mi hija. Delia Judit Martín. Exactamente, hace como una hora fue que empezó todo. Buenos días, maestra. Buenos días. Hola. Hola, estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué ha hecho algo? Yo le he hecho algo. Levántale, vos lees porque 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 lees saluda. Saludos a Anachari Plasencia, Melesio Martínez. Exacto, Melesio, no hay que tirar la basura. La basura sí afecta, fíjense, bastante, aunque no la creamos. Con estas lluvias, de hecho, han habido muchos, se han caído muchos árboles y los árboles también hacen represa. Entonces, pues ha estado fuerte las lluvias. La verdad, ayer ayer llovió en la noche y yo la verdad me quedé dormida y estaba llueve, llueve, llueve. Maestra, buenos días. Hola, Luis Santos desde allí. Sí, ¿verdad? Que se sirven ayuda por ellos, porque los extranjeros están ocupados. Sí, están ocupados. ¿A qué hora se empezó a subir? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana empezó a salirse el agua de ahí del alcantarilla. Les empezamos a hablar a todas las personas de la orilla. Ya se levantaron y empezaron a mover sus cosas. Sí, porque la mera verdad ya sabemos eso. Uno ya conoce, todos los años vive uno aquí y sabe uno del movimiento. No se protegen ustedes. Tienen que apoyarse, ¿verdad? Sí, por eso. Es que empecé a oír el ruido del agua cuando venía bajando y me sumé al río y entonces vi que empezó a salir el agua de la alcantarilla. ya les empezamos a hablar a todos los vecinos. Empezaron a sacar sus carros y subir lo que podían porque un señor de allá de la presa avisa por celular. Qué bueno. y también ya andaba aquí él desde las seis de la mañana andamos ahí. Y están unas personas aquí en los departamentos que no se pueden salir pero estamos al pendiente de que si sube más, ya subió más. Sí, ¿verdad? Si sube más para irles a ayudar a sacar los niños. Sobre todo, ¿verdad? Que son los más peligrosos. Y los que iban a ir a la escuela les avisé. Les pedí el número de teléfono. No va a haber clases. No. Les pedí el número de teléfono de los departamentos para que se salieran antes. Unos alcanzamos y otros no. Otros no, ¿verdad? No. Pues muchas gracias, maestra. Esperemos que todo salga bien. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Cuídese mucho. Sí, gracias. Que estén bien. Igualmente. Buenos días. Gracias. ¿verdad? 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 ¿Verdad quedando ahí? No. ¿Verdad? Ajá. ¿Verdad? Vamos a todos subiendo. Está bien erosionada. Buenos días. Nos vemos. Vamos a seguirle, paisanos. ¿Para dónde le vamos? Saludos a la maestra de aparte, Alicia Ramírez. ¿Qué? Hermana de la maestra Ceci. Ah, claro que la conozco. La maestra Ceci fue mi maestra y era mi vecina. También. Gracias. ¿Para dónde, mamá? Vamos aquí por la calle Iturbide. Derecho. ¿Derecho? Sí. Ahí. Buenos días. El puente insurgente se inundó y un coche, nos dice nuestra amiguita Regina, María Georgina. Buenas días. Vamos a ir aquí por el andador Constitución para hacer el recorrido más completo. Buena idea. Buenos días. Aquí lo que antes le llamaban comúnmente como la presa, donde nuestros abuelos... Buenos días. Donde nuestros abuelos y papás también, los míos, por ejemplo, recuerden que aquí era el área del picnic, donde rentaban... Vean, así va el agua. Rentaban, este... lanchitas. Uy. El caballo no está, me dicen. Por la calle Cotemoc. Dicen que también está ahí un lado. Vean, no se ven. No se ven. Los saquitos, los... ¿Cómo se llaman? Otra vez se me fue la palabra. ¡Buen día! ¡Adiós! Saludos a Verónica Ortega. Hay unos compartiendo el video, paisanos, para que se vaya conectando más gente. Si me hacen favor. Se los agradezco mucho. Gracias por... por sintonizarnos también. Bien. Pues bueno, este es el puente de Morelos. El elefante ya no está, ya se fue al circo. Ya están en San Julián el otro día que fui. Ahí está el mismo circo. Ya se está haciendo famoso por San Julián. Ahí viene la basura. Pues comentaba una muchacha cuando estábamos allá en... por el puente de Guayupe, este... que sí está lloviendo, lamentablemente, por allá arriba, que es donde nos llega el agua. Entonces, sí es preocupante la situación. Les comento igual como... como en la otra ocasión, el 3 de agosto. Fíjense, prácticamente casi un mes después vuelve a suceder lo mismo. Estamos al 1 de septiembre. Empiezan las fiestas. Y volvemos con la misma situación. La verdad, lamentable. Saludos a Irma Rosales, Marielena Muñoz, Claude Cruz Sánchez. Y pues sí, no está el caballo. Mucha gente que estábamos preocupados por el caballo, que lo dejaron ahí pastando. Yo creo que ya les dio miedo dejarlo. Que en realidad era una yegua. Vamos, vámonos para otro lado. Adiós. Vamos a darle por acá, por los nuevos puentes, puentes urgentes. Dice que está por el flujo, todo por allá, pues también otra vez está inundado. Ahí nos pone alguien que a ver si no se le inundó su negocio. Ojalá y no, fíjense. Porque uno de los negocios que perdió bastante fue uno que se encontraba ahí por la calle José Ortiz que acabamos de pasar hace ratito con la maestra Esther. Y otra vez está la misma situación, entonces, preocupante. Ahí están los de tránsito, saludos de Siomaja. Mandan saludos. Está igual que el otro día. Vamos a hacerles unas tomas por aquí. Más que me puse los lentes y no veo nada, paisanos. Vamos a hacer la pausa. Pues fíjense, estaban platicando la maestra Esther que la gente se estuvo moviendo desde temprano, desde las seis de la mañana que empezó el drenaje, pues a colapsar. A partir de ahí se dieron cuenta de esta situación, vean. Bonito jueves desde Tepatitlán, dice Diri de Díaz. Una disculpa que no alcanzo a leer todos los comentarios, paisanos, es que estoy haciendo el video en vertical y me aparecen, se me van yendo varios y es un poquito complicado de leer los progresos. Síganos comentando. Ya les iré respondiendo poco a poco. Vean, aquí están los restos orgánicos y también la basura, como nos decían. Mucha botella, vasos de, vasos de, vasos de, que los dan en las paleterías para el agua fresca. Saludos desde Stockton, California. Saludos a Alejandra Moreno. Bueno, ahorita vamos a ver que lo que era la parte más impactante también que se nos hizo de aquel lado donde está ese parquecito. Acá está un caballito. Ay, ya iba a caminar por la calle y está el agua, ya me iba a mojar. Vamos a agarrar la bicicleta. Saludos a, hola, ¿qué tal? Hermana de Viri, se me olvidó tu nombre, ya me lo diste y otra vez se me olvidó. Hay cosas que nomás no se me graban, los nombres de personas, es algo difícil para mí. Pero saludos, saludos a los Hermosillo. Ven, ahí sacaron a pasear a los perritos, están asustados. Eso que ven aquí, pues es donde entran a la maquinaria para desasolvar y todo eso. Pues no hay entrada. Por ahí se desbordó. Es por eso que esta parte de aquí tiene agua, así no estaría más para allá. Buenos días. Vean, basura y basura. Pues miren, en esta ocasión todavía no ha salido para acá. Esperemos que no. Sí salió, ay sí, de aquel lado sí. Es que la otra ocasión estaba completamente cubierto lo que es el parquecito de agua. No sé si se acuerdan. Todo lo que es la parte de allá, miren, ya está entrando el agua. Bien. Salud, Salud, Salvia Valdivia, desde el Estado de México. Vean el agua. Les digo, es así como, como se da uno cuenta que no somos nada, ¿verdad? Ante, ante las inclemencias del tiempo. Luzanena Vásquez. Buenos días, hola. No se preocupe. No. ¿Nas permiso, mami? No, es de la recámara. Con permiso, buenos días. La cochera, pues ya se les metió todo el agua. Saludos a Juan Pablo Rodríguez. Sí podría pasar, no creo, Juan Pablo. La calle a espaldas del flusque tan industrial. Es lo que vamos a ver ahorita. Miren, aquí pues está otra vez igual que la otra vez. Vean todas estas calles. Estas casas, pues, bajo el agua. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues así está la calle del flus. La calle José María Lozano. Ahora no hay nadie nadando. Pero sí, miren. El flus sí pensaron hacerlo a un poquito alto. Entonces, para que se les meta el salón, pues sí está un poquito más complicado. Pero así está. Así es Oscar Saldaño, que sale a relucir el basurero. Le falta mucha cultura. Lamentablemente no, no cuidamos el medio ambiente. Todo eso, pues, tiene sus consecuencias. Ya hizo un poquito de verano, bendito sea Dios, cuando menos aquí en el pueblo. Yo cuando, cuando me levanté para hacer este video, estaba nublado y sí, dije, ay, ojalá y no llueva. Porque sí. Qué complicado. Hoy solo hacemos entregas del lado sur, así es. Pero el lado sur también está inundado con guayupe. Eso es hoy, sí. Estamos, Verónica Ortega, estamos completamente en vivo hoy, primero de septiembre. Lamentablemente la misma historia. Algunos dicen que inclusive se ha inundado más que el 3 de agosto, entonces no. No sabría decirles solamente, pues, dependiendo la situación, ¿no? Dependiendo de cómo le, como dicen cada quien habla, cómo le fue en la feria. Hay casas a las que sí se les metió más el agua, otras quizá un poco menos, cuestión de centímetros, pero... Pero sí, vuelve la misma historia. La verdad, este puente, yo me acuerdo cuando lo hicieron, se nos hacía muy raro que lo hicieran tan alto. Pero la verdad, qué bueno que lo hicieron alto. Acuérdense que aquí era el vado. Esta parte de aquí era el vado, entonces, este... Estaba bien bajito. Trataron de hacerlo lo más alto posible, pues, para... Para que... Mínimo pudiéramos cruzar. Y vean, mínimo uno puede cruzar esta calle e ir a las casas que están de este lado. Ya llegó Protección Civil para evaluar cómo está la situación acá. Vamos a las casas que nos dio. ¿El vehículo? Sí, sí, estamos sacándole agua. Ah, es verdad. Hola, Lepita. Pásame. Vamos a las calles de ahí. Vamos a ir a ver, del otro lado, a ver cómo se ve. Por acá, ¿no? Ahorita, continúe con sus comentarios, paisanos. Buenos días. Muchas gracias. Es un acuerdo medio. Vélez para la gente floja. La basura, ¿dónde la voy? Eh. Donde quiera hay basura. Sí. Buenos días. Saludos a Graciela Montoya. Sí está subiendo el nivel del agua. Sí, pues comentaban que seguía subiendo. Al parecer. Pues ojalá ya se detenga, que lo que subió, subió. Pero, ¿sabe? A ver, vamos a subirnos a la bici. Saludos a Angeli Sanguti. Así es, acá. Buenos días. Con problemas de inundación y en otros lados con mucho calor, sobre todo en la zona de California. Todo el norte del país, no sé. Me quedé con Monterrey. Muchas gracias, señor. Buen día. Buen día. Ya, nos levantaron el cordón para poder ingresar. Aquí no hay pase. Sí está más feo que el otro día. Yo recuerdo que por aquí sí podíamos pasar por el otro lado. Podíamos observar cómo se veía. Aquí está el cafecito, restaurante. Así es Gloria Gutiérrez. Ya pasamos por el puente de Guayupe. Fue la primera parada, ahora sí, como dicen. Pero vean, yo creo que sí hay un poco más de agua que el otro día. Vamos a... Ahí nos fue otra. Y miren, sí. Ahí están las bolsas de basura. No sé si sean las que iban a esperar el camión. Pero sí, mucha basura sale a relucir en el agua, en el río. ¿Para dónde? A ver. No sé si se veía. A ver, por acá. Pues tampoco hay pase, paisanos. ¡Chin! Creo que en esta zona, buenos días, sí se les... se les metió más el agua. Incluso más vecinos. ¡Chin! Cuando menos podemos subirnos a la banqueta y ver cómo está. Saludos a Laura Hernández. María Georgina, Nora Lidia Velázquez. María Hortado dice que están a 40 grados, sí. Pero creo que Fahrenheit, ¿no? No, Fahrenheit son menos. Siempre están como a ciento y tantos. Tienes razón. Buenos días. Buenos días. Con permiso. Con la mochila no puedo. Sí, ¿verdad? Se me olvidaron. Ya voy a comprar unas. Así está aquí. Nando. Dejé la bici allá. ¿La puedes traer? Bendito Dios, traemos ayudante. Saludos a Juan Pablo Rodríguez. ¿Por qué lado? ¿Por dónde habrá forma? Pues es que están cerradas todas las calles. Ahora sí que como que por dónde. No sé si por los puentes de la calle, este, niños héroes. Todo por este lado. Por el lado oeste. Saludos a Laura, no, no, ya he dicho. Laura Hernández. Así es. Dicen Dios santo otra vez. Sí, los videos en vivo. Tengo entendido. Sí me ha tocado ver algunos. Pueden regresarse para la parte de atrás. A veces sí puedes regresar para ver lo anterior. En la parte uno, que fue donde iniciamos esta transmisión. Transmitimos lo que fue el puente de Guayupe. Es donde se les mete mucho más el agua. Ya un metro, yo creo. De altura. El nivel. Ahora no puedo subirme a la bici. No, sí puedo, pero a ver. Es que como aquí está, ¿no está parejo? No, es peor. Necesito darle. No, necesito darle. No, suéltala. No, suéltala. Es que no me hayas. Gracias. Es que como está empedrado y luego como que se me atoran las bolsas del pantalón en el asiento y me atoro y ya no puedo darle. Buenos días, saludos a la familia Validia por Iturbide, creo. Así es. Por allá yo creo que se pueden pasar. Esos puentes son nuevos y los hicieron un poquito más altos. Entonces, ahorita vamos a ir yo creo que a la Mijares o que, Nando. Vamos a ir a la Puente Mijares, este que queda por la calzada Guadalupe, que después se llama Mijares la calle. Ay, 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 ya le moví a la cámara. Ahorita la regreso. Ahorita la regreso. Ahorita la regreso. Ahorita la regreso. Ha salido. Vamos a irnos etiquetando a sus amigos también para que se vayan enterando. esta parte no la habiamos venido la otra vez me paso? no, si puedo, gracias no nos alcanza a ver pero aquí todo derecho es donde queda el puentecito que va hacia la escuela del rastro hola, buen dia así se ve aqui por la calle martina ramirez saludos a olisset Anirak Asolanyep desde Las Vegas, Itzayana Lozano, Javier Valdivia, Carminita, Sandy Nabeja, la calle a espaldas ya la habia visto este mensaje pues miren asi esta la situacion por este lado buenos dias la gente la gente esta poniendo se metio a tu casa estan poniendo este costales no, la camineta era una llanta y yo se me paria esta aca pero la otra vez llego hasta aqui esta poste hasta ahi si no 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 hasta la verdad, ojalá, exacto, exacto, adónde, no hay caridad, tiene que salir por las calles, si, hasta luego, gracias, Araceli Vélez dice, pobre gente la que vive cerca del río, si es, fíjense, pues antes construían las ciudades, los pueblos, eran pueblos, los construían en los linderos del río, o donde hubiera un río, pues obviamente porque antes de ahí sacaban el agua, los ríos no estaban contaminados, y este nuestro, el río San Miguel, pues ya ven que se repetea por todo el pueblo, viene allá de Conguayupe, luego por la calle Corregidora, Cefartiz, este, pues bueno, ¿cuántos puentes tenemos en el pueblo? Muchísimos, porque el río pues pasa por varios lados, y ese es realmente el problema, que hay muchos afectados porque pasa por bastantes lugares, miren acá, estos de los puentes nuevos que hicieron, esta es la calle Javier Mina, aquí no hay pase, yo le decía a Juan Pablo que podría cruzar por aquí, pues tampoco Juan Pablo, luego te hacen un meme con la moto, San Rosa Mari Márquez, la escuela del rastro si es, hola tu calle, ahí hay el puente Cuauhtémoc, ¿cuál es el puente Cuauhtémoc? ¿Cuál es? Es este, es este, es este, es este, ah, entonces ya llegamos, yo no sabía cómo se llamaba, pero pues la calle es Javier Mina, es calle Cuauhtémoc, a ver, ah, sí es cierto, puente para acá, es calle Cuauhtémoc, cambia el nombre, no, pues, no sabía, yo creí que era Javier Mina todavía, entonces en la parte norte, miren dónde estamos, es la calle de, de la enfriadora, ah, cómo se llama, Liconza, exacto, allá arriba está, esto es por la calle de Lomas, todo derecho, lo que fue Lomas, Lomas, la CETEX, Liconza, exactamente, muchas gracias, la Liconza, donde llevan su leche y los ganaderos, ahí está, jajaja, hola Saray, ¿quieres salir en vivo o qué? ¿sí? ¿quieres salir? no, no, ah, ¿querías hablar conmigo? Saludarme, no, no, te quería saludar, dije, ira, le dije hola y ve, sí, sí, ¿aquí me escribiste? no, es que venía del puente y... ¿y tu mami? No fue a trabajar, me imagina, no, 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 no fue a trabajar tu mami? Ah, sí, sí fue, ¿sí fue? le dio, esto, correcto, ah, sí, no hay cosa, para la secundaria estaba bien llena, no fuiste a la escuela, y también un papá no está, ah, a verte, ahorita vamos, sí, adiós Saray, ¿viste a verte? me saludes a Nayomi, Nayromi, aj, vamos a seguirle paisanos, Es diferente, está muy grande San Miguel, así es, ha crecido mucho San Miguel, bastante, muchos traccionamientos también, se va a las orillas, antes existía la colonia nada más, así como, pues ya prácticamente ya está dentro del pueblo, bueno, la colonia no tanto, pero ahí hay fraccionamientos como el fraccionamiento San José, que queda por los rumbos de, yendo a la presa, un poquito más para allá del Señor de la Misericordia. Ve al puente Niños Héroes, sí, ahorita vamos a ir para allá, estamos recorriendo, ahora sí que de sur a norte, y luego de este a oeste. Hola, hola, adiós. No, hombre, por allá no hay pase. Ahora sí no hay pase, me ocupó uno, yo creo que sí, debería tener unas botitas de plástico, como para este tipo de situaciones. Los perros felices, mojándose. Ay, 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 me vas a matar. Sí, miren, aquí no hay pase, paisanos. Ay, no. Aquí no se puede. O me mojo, o me mojo, ¿verdad? Yo creo que voy a agarrar la bici, a ver si puedo. Buenos días. ¿Cuánta seriedad? Bien serio. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Pues no hay, no hay pase. Nomás falta y me queda atorada. Ay, me graba, no, se me cae. ¿Dónde? No, no he ido. Mi hermano ya me dejó. Ay, ay, ay. Vamos a intentarlo, paisanos. Acompáñenme en esta aventura. Nada más para cruzar lo que es esa parte. Les muestro cómo vamos. Aquí ya me están mojando un poquito los pies. Ay, ay, ay. Ya me mojé completamente. Ahora sí. Yo por evitar mojarme. Ay, ay, ay. Vean aquí cómo está Ana Lucida. Solo así. Gracias, Nando. Pues bueno, ya nos mojamos, paisanos. Todo fuera como eso. Una mojadita de pies. Pues así está aquí el puente Mijares. Otra vez, no se ven. Creo que le llaman los ojos, solo así. Cuando vino, estaba llovía a la calle Morelos. No se me olvida la calle. Salos a María Elizabeth Franco. Dice, cruzaré los montes, los ríos, los mares por ir a grabar. Así es, pueden hacer un meme. Nomás que nadie me grabó. No sale mi cara. Pero hay. Vean nomás aquí. Fuerte que está. Miren, aquí está tan fuerte la corriente. Inclusive ya un poquito a charpear, miren, la parte del puente peatonal. Este puente en particular me da mucho miedo. Recuerdo la otra ocasión. Y como vean, como siempre, la basura está. Porque aquí sí se siente la fuerza del agua. Sí, sí, hasta inclusive vibra un poquito el puente. Ven acá. Olisset dice, qué miedo. Nora Lidia Velázquez. Está más arriba que la otra vez. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que la otra vez, dice la gente que sí subió más. Pero la otra vez hice el video un poquito más tarde. Cuando empezó a subir fue a las 12. Yo llegué como a las 12 y media, 3. Y aquí sí, como a las, un poquito más antes, como a las 2 y cuarto. Y ahorita, pues, me viene más temprano. Y luego dicen que está lloviendo todavía. En lo que es la parte de Santa María del Valle, que es donde nos lleva. Nos llega prácticamente toda la, el agua de la lluvia. Están sofocados los arcos, así es. Donde. No se ve nada. Hola, buen día. Hola, buen día. Saludos a Alejandra Moreno. Los perros están felices. Bueno, así se ve la parroquia allá al frente. La parroquia San Miguel. Díganse, este es, si no, el primero de los primeros puentes. No recuerdo cuál es el primero. Pero, de los más viejitos. Acá se tiene, ¿no? ¿Cruzamos por ahí? ¿Cómo vamos ahí? Como por dónde están, donde está el circo. Por ahí, por ahí. ¿Por ahí no se puede? No, no, ahí está. Ah, lo que pasa es que sí, está de bajada. Es verdad. ¿No en la parte? Sí, no. Por el puente sí pasas, pero la calle no. Está como aquí, miren. No, los perros están bien felices. No, no, no. No, 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 no. Igual, me mojo. Ay, aquí sí va a estar más complicado. ¿Qué dice el dicho? Ahí es donde la puerca torció el rabo. A ver cómo nos va, paisanos. Ay, ay, ay. Está muy alta. No, pues no. Vean nomás. Que no me quería mojar. Pues ahí está. Yo creo que hubiera salido la misma si me hubiera acusado por la banqueta. También había algo. Ahí nos está hablando alguien. No puedo contestar, paisanos. Ahorita estamos transmitiendo en vivo. ¿Ya le doy? No, ya le doy. No hay pase. Toda la gente se está quedando a medias. Yolis Fernández. Hola, hola prima. Pues, ¿cómo estará la unidad? Buena pregunta. Gracias. Tumbaron el cordón y por eso se quedaron ahí. Como que no creían que estuviera cerrado. ¿Qué dice? Algo del mitote. Todos andamos en el mitote, ¿verdad? Adiós. Adiós. Hola, buenos días. Miren, acá si no está tan de bajada, sí podemos cruzar la calle. Nomás no sabemos cómo esté el chilar. Saludos. Buenos días. Qué ayudota. Me está haciendo lo que es el estabilizador. La verdad, para esta situación de grabar y en bici y todo, súper, súper necesario. Saludos a Marta Patricia Vázquez de la Cruz. Nomás les voy a hacer un pequeño paneo por aquí, por este puente. Este es la calle Jesús Delgado. No sé si tengan algunas personas, este, algunas fotos que nos pudieran enviar también. Son bienvenidas. Nos pueden enviar fotos por medio del messenger. Un mensajito. Un mensajito privado para poderlas compartir. Ahí está, don Juanito. Don Juanito, bien alegre con la música. Buen día. Buen día. Buen día. Que limpio el río, sí. No es tan fácil hacer las cosas a decirlas. Saludos a Juan. Ahí está Juanito. Don Juanito viendo el río. De García Valdivia. Dice, cuídense mucho. Sí, esto que estamos haciendo de recorrer el río, es claro que tiene sus riesgos. Y más la gente que, hay gente que se les hace fácil y pues se les ocurre cruzar. Y pues no es lo recomendable. Paisanos, primero que nada está la vida antes que todo. A ver, vimos que este señor sí pasó. ¿Lo intentamos o no? ¿Qué dicen? Total, ya me mojé los pies. Acompáñenme en esta aventura. Ahí está la coladera. Nos mojamos otra vez, oiga. Otra vez. Otra vez. Pero no es más peligroso con botas. Que se me resbalen. Se me resbalan y adiós. Otra vez estamos metiendo los pies. Ay, el tope. No había visto el tope. Pues no se ve. Miren. Así vamos. Aunque no me encuentre un... Ya me empapé todita, todita. No le atiné a la banqueta. Ahí está. Se van a mojar, hermano. Se van a mojar. Se van a mojar. Ay, pues les mojó. Ay, ya moví el celular sin querer por andar acá. Ya nos mojamos todos. Ni modo. Marielena Román. Saludos, Marielena. ¿Cómo está? Miren. Ahora sí me mojé más que el otro día. Ahora sí. Ahora llegamos más temprano. O está al nivel del agua más... No se ve dónde está la banqueta. No se ve dónde está. No nomás. Dicen unos, qué ricura. Pues sí está frío el agua, ¿eh? Ay, ay, ay. Préstame las botas o qué, Manuel. No me lo hago. ¿Ya pa' qué? Ya me mojé. ¿Más agua, no, que la otra vez o qué? Sí, es más que la otra vez. Sí, sí, sí. El otro día podía pasar por la banqueta y ahora no. Ya le pusimos a ganita bien costable. ¿Sí se le metió? ¿Se le metió, tío? Sí, ahorita voy. No me escucha. ¿Ya la anda moviendo? ¿Ya la anda moviendo? ¿Qué? ¿Qué falta con mi tío? ¿Eh? ¿Qué? No, que para... Ay, presta las botas o qué. No, ahora sí hay bastantísima agua aquí. Increíble. El 3 de agosto pasamos por aquí. ¿Sí se acuerdan? Pasaban los carros y me mojaban los pies. Ahora no necesita pasar un carro para mojarme. Ya estoy completamente mojada. Vean. Dejen que baje un poquito el estabilizador. Vean dónde está el agua. Ahí están mis pies. Está cerrada la calle desde allá. Pues no hay pase. La otra vez sí podían pasar los carros. Ahora no. Ahora no pueden pasar. Híjole. Y luego acá es sótano. A ver si no se les mete el agua. No tienen las rendijitas ahí. Creo que todavía no. Es mi hermano Juan, dicen. Saludos desde Roswell. Pues miren, es aquí donde sale a relucir el apoyo de los vecinos. Todos los vecinos se apoyan. Ven cómo está cada situación. Y a poner costales, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Cuál calle es esta? Esta es la calle Independencia todavía aquí. Fermín Padilla nos dice. Vean cómo van mis pies. Y acá. Les muestro. Vean nomás hasta acá. Saludos a la familia Ruiz Morales. ¿En qué área andamos? Pues esto es el chilar aquí. La calle... ¿Cómo se llama? Fermín Padilla. ¡Ah! Le dio la camioneta. Sí, aquí sí. Le dio la camioneta. Le dio la camioneta y ya nos mojó. Bueno, yo ya estaba mojada. Llegamos a bañarnos ya que... Gracias. De nada. Híjole, ahora sí. Sí, ya. Miren, aquí viene un carro. Lo están sacando. Están sacando los carros de las casas porque se les está metiendo el agua. Y llevárselos, digo, aquí a otra parte más alta. Ya que... Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Más inundados, ¿verdad? Que la otra vez. Vean nomás mis pies. Por eso me traje los más rotos y todo. Sí, la otra vez fue menos. ¿Verdad que ahorita se está sube más? Sí, está sube y sube. ¿Viste los que se quedaron en la prepa? Sí. Pobre chavos. Los muchachos los iban a recoger y se los iban a llevar por terracería. Sí. Yo creo que todo está saliendo como para San Julián y sacarlos por allá por lo que es este... Donde están los caballos. Porque está bien montado, ¿verdad? Sí, para allá no había pase. Con permiso. Rápido. Sí, bueno, nos trajimos unos tenis que no usamos para poderlos mojar. Cindy Alvarado, buenos días. Pues acá está la unidad. No, hombre. Desde aquí se alcanza a ver agua en lo que es esta calle. En esta misma calle. La otra vez alcanzábamos a ver que ni siquiera nada más. La calle de la unidad, buenos días. Y ahora no. No hay pase por la calle Niños Héroes Paisanos. No, no hay pase. Buenos días. Esta es la calle José Martínez, que es la misma que Javier Mina. La calle de Loma Textil. Se animó a darle. Qué miedo. Como te digo, es el retránsito. Y en la luz que trae atrás, se la llevó la cinta atorada. Y llamarle y llámle y no hizo caso. Se atrojó la cinta. Se atrojó la cinta. Se atrojó la cinta. Este que me está a encontrar, se estaba en un patín de lo que estaba. Ahí, ahí, ahí. Van a pasar. Se vino el agua con la camioneta, la recorrió poquitos, ahora no está el circo como pueden ver, buenos días, dicen cuídate porque ahorita no alcanzo a leer la otra parte. Buenos días. Buenos días. La radio está por la salida de la presa también a tope, así es, nos enseñaron unas fotos, está muchísimo peor. Nora Moreno que se está metiendo a su casa por la prepa, está bien feo. Así muchos alumnos se quedaron, gracias para Jaime Ramírez que desde Houston nos está viendo, Yesenia Ruiz, que no se arriesguen, si no. Yo nomás me mojo los pies, pero vean aquí cómo está la situación. No, la unidad está completamente cubierta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, ¿verdad? Está caótica la situación y aquí pues como que sí se animan a pasar. Usualmente cuando llueve aquí se moja, pero no a estos niveles. El resbalón ya lo pasamos, fue la primera parte del video. No sé si puedes regresarte a la primera parte. Vean nada más aquí. Sí, de hecho en la primera parte del video nos tocó que estaba el presidente. Le hicimos ahí una pequeña entrevista, nos contó cómo estaba la situación. ¿Nos regresamos? Los niños están divertidos jugando. Tengo unas botas, yo le decía que se las preste. Pues ya, gracias amiguita. De hecho iba a comprar unas, pero no creí que las fuera a necesitar tan rápido. No, pues ese puente no hay pase. Está el agua prácticamente sobre el puente. Buenos días. Buenos días. Vamos a regresarnos por acá. Buenos días. Buenos días. Se les metió a su casa. Se tuvieron que salir, va. Desde las seis. Desde las seis de la mañana. No, no. Y lo peor que no baja. No, no baja. No, no baja. Déjeles sigo. Buen día. No, no, no. No, no. Vamos a tener que rodearle porque por allá no puedo pasar. Vamos a ver cómo está la unidad. es que dicen que sigue lloviendo en lo que es toda la parte de Santa María del Valle entonces pues toda esa agua lamentablemente nos llega para acá y pues no está teniendo gracias, buen día aquí está lo que era lo mantes buenos días saludos de San Juan del Río Querétaro esto es lo que era lo más festivo muchas piedras con la lluvia se vienen como han estado arreglando las calles se las va llevando la lluvia bueno, pasamos por la calle Fray Miguel de Bolonia los de Condición Civil pues están dando vueltas por todo el pueblo a ver cómo está en cada una de las diferentes áreas miren aquí el agua llega hasta la esquina prácticamente aquí se estancó no, 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 si, toda esta parte seguimos siento como si hubiera hecho mucho ejercicio de pesas de cargar el celular con la mano derecha todo el rato bueno, pues vamos a pararnos aquí hola, buen día Sí, ¿verdad? Está recorriéndoselo. Hola, buen día. Ahí está la unidad. Esta es la calle Ramón Corona. ¿Quién sacar el carro? Sí, un carro de esos. Ya vamos a salir en cámara. Sí, ¿verdad? Directo al car show. Ese carrito. Si lo dejan ahí, se les... ¡Ay, ay, ay! ¡Dale balón! Ya nos están echando agüita. ¡Ya! ¡Sí, es maravilloso de todo! El perro no le da miedo, míralo. Ahí anda. Vamos a verlo desde las alturas, desde aquí de la unidad. Sí, sí. Véan el agua, ahí va, ahí va. Arriba. 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 Para pasar de la cantería al centro Pues Yo creo que por la calle Que acabamos de pasar ahorita Que fue La calle Niños héroes Por ahí si se animaba la gente a darle No está tan alta el agua Pero si por otro lado Pues no Caminando Pues con unas buenas botas Si se puede Pero Pero si se moja uno la verdad Si está Peor que el otro día Todo el mundo comenta lo mismo Lo peor que no baja Que hora es ahorita ya perdí la noción del tiempo Vamos a ver Que hora es 9.59 9.63 El caráneo aquí de lo que Si de lo que es el vestidario Se proyectaba con una unidad administrativa Y al final pues no se hizo nada Pero mira como quedó Vamos para arriba No pues no vean nada más Hasta las gradas Hasta las gradas Llegó el agua Miren El auditorio Y así va a estar Como una alberca olímpica Más que la otra vez La otra vez si se veía Pues por el reflejo del agua Pero subió más o menos Como esto Unos Se había un poquito Recuperado esta cancha Y pues ya otra vez Es una aguadal Saludos a Sergio Orozco Verónica Martín Verónica Ortega Sí de hecho cuando se inundaron Volvieron a limpiar el río Y pues no La plaza no está inundada No la plaza no ha llegado Norma López Saludos desde Pedro Escobedo Querétaro Marichuy Tru Guti Desde el Estado de México Leti Alcalá Iseña Ruiz Si se puede Pero si vas caminando Si te mojas Así es Brenda Torres Esquivel Saludos Así está la unidad Paisanos Saludos a mi hermano Gavino Desde California Crisbet Loza Saludos Cristi Leti Bolaños Saludos Vamos a ver Si nos dan Oportunidad De decir La palabra chance Ya la tenemos tan Internalizada Que Este Ya la decimos como nada Ya los anglicismos Los usamos Hola buen día Si estamos grabando Estamos grabando Si Buenos días Parece alberca Así es Y más que la otra vez Porque la otra vez No llegó hasta las gradas La otra vez no No llegó tanto Si lamentable Realmente lamentable Yo recuerdo que En nuestro recorrido De la otra ocasión El 3 de agosto Estuvimos Recorriendo varios lados Y ya cuando llegamos A esta parte Que fue Casi siempre La dejamos al final Pues Ya había bajado El agua Pero ahorita No Sigue Sigue subiendo Más Buen día Hola hola No pues ya no puedo Más Allá mismo está abierto Si si subí Gracias Pero ahora si no me puedes ir Pásale hasta la cocina Porque no llego No pues no Ahí si no llego Ahí si no llego Los tapachitos Se fueron corriendo Ah los niños No ni Ah yo dije Si los No entendí Dale No a la señora De la tienda Esta vez Si se le vea Nada más Hasta donde Llegó O sea Wow No no La señora De la tienda Hicimos un video Del día siguiente Y Pues si se le metió Un poquito Le tumbó Un refrigerador De lados Pero ahora si está Más Más complicado Saludos Amigue Y Jiménez Miren Ahí está la ropa Para que se seque Ya que es un veranito ¿Verdad? Y ahora Hola 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 ¿Quién podrá defenderme? Ya ve Ahora ¿Quién podrá defenderme? ¿Viene usted? Don Lupe Fue bien fácil Subirme Paisanos Pero Oye ahora para bajarme ¿Cómo le voy a hacer? Brincando No hay de otra ¿Cómo le va Don Lupe? Muy bien ¿Y usted? Bien también Y ese milagro Que se deja ver El otro día La vi que pasó Pero a corre 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 En el auditorio A ver Vamos a hacer una competencia De Juegos Olímpicos Los adelantamos Dos añitos A ver A ver A ver Mi señora Mi señora dijo Voy a ir a caminar Pues ándole pues Llevaste una lancha Unas botitas Oiga Saludos a Don Lupe Le manda Saludos Miriam Bay Alcanzo a ver Aquí está el nivel Del agua Está en chino ¿Verdad? Mándeme Está en chino Está en chino Está difícil Lo peor que ya van dos En menos de un mes Sí El 3 de agosto Estamos a primero Empezamos el mes mal Adiós Don Lupe No hubo clases Soy hola Buenos días Ahora no hay chamba ¿Qué? Buenos días Buenos días Déjame pongo esta cosa Porque ya me estoy quemando Otra vez Ahora sí me vine Mira Para no quemarme Que sea los brazos Ya vi Pero ya miré Que ando en abajo Ya me viste Por eso me traje Los zapatos todos rotos Dije para mojarlos Eso no me importa Si se acaba Que se acabe Que se acabe Igual eh Adiós Mauricio Carmona Muñoz Dice Sí Solo es ¿Qué? Solo es en las zonas Bajas aledañas al río Pues sí paisanos Pero si sigue lloviendo Dicen que está lloviendo Todavía en Santa María del Valle Pero pues Lamentablemente Pues Está afectando a la gente A lo mejor No nos afecta a todos Pero Pero hay gente afectada Y la verdad es muy triste Buenos días ¿No está abierta la guitarra? Se escucha agua Paisa No hombre La otra vez no se oía agua Hoy sí Vean Señale que Hay un movimiento Todavía del río Sigue entrando el agua Vean Oh my god El agua que se escucha Buenos días maestra El agua que se escucha Paisanos Es el agua que está entrando Déjenles Hago un Close up Dicen un Un acercamiento Por esas rendijitas De la puerta Es donde está ingresando El agua Pues no sabemos Si vaya a subir más Saludos a Gabriela González Desde Atlanta Jesús Barba Y sigue metiendo el agua Saludos a Juan Manuel Rodríguez Desde Tijuana Donde hace mucho calor Si Ya quisiéramos enviarles Toda esta agua A otro lado ¿Verdad? Ven que bonito quedó Aquí lo acaban de pintar Adiós Adiós Vamos para el rastro A ver que hay por allá Imagino que nos va a tocar Pues más agua Más que la otra vez Como pueden bien Observar Cómo está la La unidad Saludos a Javier Cornejo Dice el certamen Tendrá que ser acuático Sí Las van a poner Yo creo que en vez de baile De coreografía Las van a poner a bailar Gimnasia Rítmica ¿Cómo le llaman? Cuando Cuando se ponen sus Sus trajes así bonitos Y ponen a hacer coreografías En el agua No, pero acá sí Esta es la calle La escuela del rastro Y aquí ya no podemos pasar Vamos a bajarnos Saludos a Verónica Ortega Baile sincronizado Así es Obviamente se les metió el agua a la escuela Nado sincronizado Así es Vamos a ingresar aquí a la escuela Me agarro la bici Aprovechando que está abierta El 3 de agosto todavía no ingresaban a clases Hoy pues obviamente no hay clases Buenos días ¿Se puede? Que dice llamas Llamas pasadas Buenos días, Juan Hola, buen día Hola, buen día Nomás se le metió aquí y allá, ¿verdad? A los jardincitos Más que el otro es, ¿verdad? Lo peor que no va No como otros Déjenme, les doy el recorrido Muchas gracias Los que nos acaban de conectar Estamos en la escuela del rastro Ahora sí pudimos ingresar a la escuela Y vean Esta parte de los jardines Pues ya está casi casi llegando al patio Aquí podemos ver más Por el lado de la cofradía También se crece mucho el arroyo por la cofradía Ah, sí, sí, claro Ahora sí que todas las partes están crecidas Buenos días Miren, aquí ya también Aquí están los baños Sí, goteando todavía las tejitas por la lluvia Aquí ya está en la parte del patio Todo esto es ya concreto, vean Y ya lo está pasando Todavía hay corriente, miren Como que entra, como que se va Dice José Pérez Que no se acuerda que pasó lo mismo hace años Estaban comentando que en el 97 Luego que en el 80 Y unos dicen que 85 Otros que 87 Sí, paisanos Ahora que estoy aquí Sí está creciendo el río Lamentablemente está subiendo el nivel del agua Ya que hace uno una parada Pueden observar cómo está metiéndose Miren El movimiento sí hasta la izquierda Como pueden ver No sé si lo distinguan En el ojo humano sí se distingue Miren cómo va bajando el agua Por aquí Y se está metiendo hacia allá Miren cómo se mueven las hojitas Eso nos está indicando Que está subiendo el nivel Poco a poco Dicen en francés Petit a petit Ahí va ¿Qué hubo, señor? ¿Trabajas aquí? Sí No sabía Ya me duele el brazo Ya fui al gimnasio Nomás que me voy a poner bien ponchada La mano derecha y de la otra no No se puede moverlas Al rato Me voy a meter a la tina Que tengas buen día Que tengas buen día ¿Ah, sí? ¿Es en serio? ¿Sí es en serio? No No Es peligroso Esa orca No, era de vacilada En vacilada les decíamos que para rato hacer una hasta full party Una full party Usted es el director, ¿verdad? No No Es el profilidad No Él no pudo venir porque De donde vive Literal Está el río No pudo Tú sabes Para allá, para el lado del puente de Guayupe Es que la vez del ¿Qué le llaman? Cuando entregaron los diplomas y todo eso La vez de Estaba usted hablando de maestros de ceremonias Sí, sí, exacto Pero no Como estaba tomando fotos No, normalmente fue a ser maestros de ceremonias Exacto Pero aquí estamos De cualquier manera Muchas gracias Y ve, Hernández Sí Estamos Ojalá y no Pero sigue subiendo el río Ahí se alcanza a ver Que está metiéndose Sigue aumentando el nivel Ojalá y Ya vaya disminuyendo Que vaya Que deje de llover Todo donde está lloviendo allá Arriba Sí, creo que están En cualquier parte Todavía lloviendo Santa María Todavía Esperemos Ojalá y Mucha gente está sufriendo Sí, sí Lo que es lamentable Son pérdidas materiales Pero es lo que la gente ha hecho A lo largo de los años Pero de cualquier manera Explica mucho esfuerzo Mucho sacrificio Sí Que todo se mejore Para bien Puede ser, Nacho Buen día Buen día Hasta luego, maestro Igualmente Les digo algo paisano No sé ni qué hora es Y no hemos desayunado Así que A ver si no nos da el patatús Ahí está el puente Teatonal ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Alguien que me diga Las 10.12 No es tan tarde Nos tenemos prácticamente Desde ¿Qué horas? Ocho y media Ya hora y media Transmitiendo en vivo Paisanos Pues Como dice Este reportero Hasta aquí mi reporte Joaquín Muchísimas gracias Paisanos Por sintonizarnos Esperemos que Ya no siga subiendo el río Que no siga lloviendo Este Hay que apoyarnos Como sanmiguelenses Les ayúdanos Compartiendo este video Síganos en nuestras plataformas Soy de San Miguel El Alto Y Cultura Alteña Tanto Facebook Como Instagram Y la Alteñita Vamos a estar reportando Cualquier cosa Que suceda aquí En San Miguel El Alto Yo soy Ivete Hernández Y a nombre de todos Los que hacemos Estas plataformas Encabezadas por mí Y por algunas personas Que les damos las gracias Y deseamos que todo esté bien Ojalá Que mejore la situación Que tengan bonito día Paisanos Gracias por ver el video